Que la voz que estoy, que azúcar ni que canela, yo quiero saber Los males de Micaela le puso el doctor, la mano en la boca Y ella le contestó, esa mano me provoca Que la voz que estoy, que azúcar ni que canela, yo quiero saber Los males de Micaela le puso el doctor, la mano en el pecho Y ella le contestó, por ahí se va derecho Que la voz que estoy, que azúcar ni que canela, yo quiero saber Los males de Micaela le puso el doctor, la mano en la cintura Y ella le contestó, ay doctor que sabrosura Que la voz que estoy, que azúcar ni que canela, yo quiero saber